Bueno, bienvenidos de nuevo a Zenlesson Zero y esta vez venimos con otro código promocional que no paran de venir. Esta vez tenemos un código de 50 policromos o 50 gemas, 50 piedras como les digan. El código lo pueden estar viendo ahora en pantalla. El código vendría a ser ZZZ2024. También hay otro código que es igual, o sea, es un código diferente pero básicamente es lo mismo. No se pueden canjear los dos, solo se puede canjear uno en los dos y en todo caso nos dan 50 gemas ambos. Entonces el otro vendría a ser ZZZTVCM pero vamos, si canjean el de 2024 no pueden canjear el TVCM. Entonces da igual cual canjean. Entonces digo por si lo ven por ahí que sepan que es lo mismo. Para canjearlo vamos a venir a el menú principal del juego, nos vamos a ir a más funciones y a código de canje. Acá ponen el nuevo código, es ZZZ2024 y le dan a canjear. Yo es que, bueno, ya lo canjeé, entonces no me va a funcionar. Y eso después lo reclaman en el correo y les darían 50 policromos. Entonces eso es donde va a ser todo. Recuerden suscribirse para estar atentos a más códigos y hasta la próxima. ¡Gracias!